La tragedia se registró este viernes 1 de septiembre hacia el mediodía en una construcción cerca al Parque Los Chivos, en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Se conoció de manera preliminar que se trató de una caída accidental cuando el trabajador realizaba sus labores en el quinto piso de la edificación. La caída de inmediato le causó lesiones mortales que no permitieron que los socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios le salvaran la vida. Al llegar el grupo de rescate, se determinó que el obrero ya no tenía signos vitales. El trabajador quien desempeñaba sus labores desde hace varios días en esta construcción fue identificado como Alfredo Ulloa Bersinger, de 68 años de edad. La seccional de investigación criminal Sijin de la Policía Magdalena Medio fue la encargada de llegar al lugar para realizar la inspección y el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, la familia de la víctima pide que se investiguen las circunstancias que rodearon este mortal accidente laboral. Por parte de encargados de la construcción, hasta el cierre de este informe no se conoció un pronunciamiento, así como tampoco de autoridades del distrito.